En las entrevistas me encontraba en que lo primero que me preguntaban, prescindiendo de mi experiencia laboral y de mi licenciatura, era, ¿qué edad tienes? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos o quieres tenerlos? Ya, por el simple hecho de venir de ciudad y ser mujer, ya era como un no directo. Yo estudié Derecho, después de un tiempo de vagar por estos mundos de trabajo en el ámbito legal y luego en el ámbito docente, decidí definitivamente coger el relevo de la finca de las manos de mis padres. Tenemos dos explotaciones, la explotación ganadera, que tiene un rebaño de unas 250 ovejas y 50 cabras aproximadamente. Criamos los corderos y los cabritos para vender la carne. Después tenemos la explotación propiamente de Camplana, que es un aula de entorno rural, vendría a ser una granja escuela. Tenemos una vaca, un ternero, los caballos, los ponis, los conejos, para enseñar qué era la economía de subsistencia antiguamente. Por eso lo tenemos como autoconsumo. Y finalmente también tenemos todo este bosque del que hacemos una explotación forestal sostenible. Yo estoy en Ingeniería Agrícola, acabé en el 2012 y yo estuve muchos años trabajando en otra cosa que no tiene nada que ver con esto. No vengo de familia ganadera, ni tengo tierras ni animales ni nada, entonces a mí me costó mucho entrar en lo que sería en el sector. Tenía ganas de carmes, entonces decidirme a la Escuela de Pastores de Cataluña. Y a raíz de allí salió a concurso la finca donde estamos, que es la finca El Mimó, propiedad del Ayuntamiento de Bacarizas. Entonces salió a concurso para llevar un proyecto de silvopastoreo, para hacer todo el tema de prevención de incendios en zonas estratégicas aquí al entorno de la montaña Montserrat. Empezamos el proyecto en 2017 y las cabras llegaron a 2018. Entonces nos llegó un rebaño inicial de 72 cabras de raza malagueña y con ellas hacemos toda la gestión forestal, ahora ya tenemos casi 130 y aparte elaboramos productos lácteos de frescos tipo yogures, mató, queso fresco, flanes también hacemos. Distribuimos básicamente venta directa desde aquí del Mimó y si no también tenemos un punto de venta en el mercado municipal de Olesa. Ganaderas en red, ya hay muchas ganaderas de Cataluña y unas cuantas de Cataluña decidieron crear un grupo de WhatsApp para las compañeras de Cataluña. Entonces las prioridades de ramaderas es ganadería en extensivo o semi-extensivo, que esto quiere decir que el rebaño sale a pastar. El bienestar animal es primordial e intentamos no dar muchos medicamentos a los animales, intentar tirar de plantas o de remedios caseros de toda la vida de nuestras abuelas. Yo de ramaderas empecé bastante al principio, fue súper importante porque al final yo tenía muy poca experiencia o la experiencia que había adquirido en las prácticas de la Escuela de Pastores. La verdad que tener este apoyo siempre es bonito, hacer un poco de piña.